Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Si lo mueve ella a mi me mata Le ponen Romeo y baila esta bachata Si le viera la cara de santa Que pone cuando yo la hago mi gata Cuando le doy le encanta Le habla con cara de santa A ella le gusta como el Yeezy canta Sabe que pa' ella es única entre tantas Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Oh, 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 oh Me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Oh, 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 oh Gracias por ver el video.